¡Hola! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades por este gran logro! Espero que vengan muchos éxitos más. Te mandamos un fuerte abrazo. Te queremos mucho, carnalito. Un beso, hijo. ¡Felicidades! ¡Bye! ¡Chao a tutti e a tutte! I want to congratulate you for this important goal. And I hope this is not the finish line, but one of many steps in a life full of emotions, satisfactions and goals. My best wishes for your future. Hello, my love. This video is to congratulate you for the very important goal that you reached. I'm very proud of you. Congratulations. Bye. As-salamu alaykum. This is for my beloved girl. Tu saaz hai, a waz ban. Tu genke es maidan me, apne hi talwar ban. Na der sarkashe islam se, tu husaini ki tera, apne din ki dhal ban. Rakhéhderi sa bulan hosla, eh mubeen. Tera rab, tera kard saaz hai, esse baat ki, tu gant ban. A heartly congratulations to my girl. Thank you. Ciao a tutti. Congratulazioni per l'eccellente risultato. Ti auguro tante cose belle. Amore della mamma. Dai e gatto. Dai e gatto. Direi congratulazioni per i risultati attenuti. Ciao. Abbiamo sempre accaduto nelle tue possibilità. Oggi con la tua graduation abbiamo avuto la conferma. Ha dato a te stesso la gioia premeritabile. Siamo molto orgogliosi di te. Congratulazioni e... Ad mai ora sempre. Hello, congratulations on your accomplishments. I wish you the best of success with the knowledge you just got. I'm not japa. Congratulations, despite the pandemic, lockdown and all the difficulties you've made it. Gilotsa, gilotsa, gilotsa. Nach londis. Hello, my absolventi. Endlich is it so weit. Ein wichtiger und langesehnder Mainstein is nun endlich erreicht. Mögen all deine Wünsche und Träume in erfüllung gehen und dir auch in Zukunft die richtigen Türen offen stehen. Wir sind unfassbar stolz auf dich und haben dich lieb. Dear Absolventi, I'm today a little girl who went to his goal with a bad girl. We are so proud of the amazing work you have done during this period and we feel so blessed to have you in our lives. Best wishes to all the graduates. Bye. Ciao, Gio, auguri. Ciao, Gio, congratulazioni. Complimenti per questo nuovo obiettivo raggiunto. Auguri. 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 Olá, bon dia a todos. Olá. Olá. Estamos aqui para felicitarei recém-graduados. Muitas, muitas felicidades por mais esta conquista, esta graduação em gestão de negócios. Da classe de 2021. Parabéns. Congratulations. Parabéns. Congratulations. Felicitas. Felicitas. Hi, Mommy. Tania, awak telah berjaya. Habiskan study awak. Kami semua sangat bangga dengan awak. Okay. Hope good luck for your future. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye, Mommy. Bye. Dear graduates. Liebe graduierten, estimados graduados. I'm really proud of you because you took all your time and effort to finish this semester. We wish you best of luck for your professional career. Greetings from Germany. Felicitas, Susa. Bye. Felicitas, Susa. Bye. 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 Estoy muy orgulloso para ti, porque por otra vez te disfrutas de tus objetivos y sabes que lo que tienes en tu mente, lo que tienes en realidad. Sabes que lo has hecho mucho y me agradezco que estás listo para obtener 100 ganas. Sabes que lo has perdido mucho, especialmente en tu hogar, y esperamos que te veamos. ¡Gracias! Hola, estoy pasando aquí para registrar imensa gratidão por Dios por haberme dado un hijo como tú, que soube aproveitar las pocas chances que tú tuviste en la vida. Tengo mucho orgullo de ti, soy un hombre muy feliz, muy orgulloso. Tengo mucho orgullo de ti, sin palabras. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos por este traguardo! ¡Es muy bonito estar aquí con vosotros a festejar este momento! ¡Siete muy bravos este año! ¡Visteis muy divertido! ¡Visteis todo lo que tenías para llevar a casa este proyecto! ¡Soy seguro que será el primero de una larga serie de satisfacciones! ¡Admaiora! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Suprisa! ¡Suprisa! Estoy muy orgullosa de ti. ¡Suprisa! 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 ¡Oitta! ¡Suprisa! 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 ¡Traver! ¡iarabora! ¡Eso te sono empujandoơn! ¡Caravora! ¡Eso buogo! ¡Suprisa! Es una organización de la salud. Buen suerte, puedes hacerlo. Tú eres mi superhéroe. Te lo hago en boca a la boca por el tuyo, que has llegado con tanta fatica. Estoy orgullosa de ti. Un beso. En triennal te he battido, en magistral, quizás. Pero en el master has ganado tú. ¡Bravo! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Best! ¡Alecatele a Francia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este nuevo traguardo! ¡Samos orgullosos del camino que has hecho y de la meta que has logrado! ¡Saremos siempre con ti por las escuelas que harás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mamma! ¡Saluda! ¡Estás muy bueno! Bravísima, aunque se no te lo digo spesso, so que vali tanto, y este es un ulteriore premio a quello que sei, sei bravissima, un bacione, te amo, congratulazioni, saluta mamá, saluta. Felicidades, estamos muy orgullosos de ti, el esfuerzo ha merecido la pena. Y te deseamos muchos éxitos en el mundo del marketing. Cosa dire, finalmente hai raggiunto questo preguardo, tanto atteso, te lo sei meritato, e per questo ti faccio il mio più grande augurio. Amor, muchísimas felicidades por aver terminato tu master, sé que te toco un poco de trabajo por no tener el tiempo completo, pero estoy muy orgullosa de ti, sé que todo lo que te propongas en la vida lo vas a lograr, es tu vocación, y eres muy talentoso, te amo. Bueno, ahora unas palabras de tu papá y tu hermano, ahí van. Hola, Andrew, estoy súper orgulloso de tus logros, te amo. Muchas felicidades, sabíamos que lo ibas a lograr, estamos muy orgullosos de ti. Hola. Y con viva e vibrante soddisfacción que estemos todos aquí reunidos en esta pública piazza, para congratularnos con ti por el nuevo traguardo reciente. Posa ser el punto de partida para un camino lleno de successos. Noi ne somos certos y te deseamos bien, ¿verdad? Hola. A pesar de que sea un camino lleno de locuritas, sé realmente lo mucho que te esforzaste para llegar hasta aquí hoy. No ha sido fácil, pero te puedo decir que todo tu esfuerzo realmente valió la pena. Disfrútalo como nunca porque hoy es tu día. Ahora solo que decidir cuál será el próximo paso en esta aventura, la contarás incondicionalmente con el apoyo tanto de tu familia en Italia como de tu familia Ecuador. En todo el vida. Gracias, yo lo tengo a ver de ahí. Hola. Gracias por ver el futuro con todo el futuro que te ha logrado en nuestra vida. Quítar un gran de la vida. Me interesar de todos vagy a todos de ti, en cualquier Nathanio. Te amo mucho. Gracias por el que significa que nuestras profesiones son los profesores de la vida. Sabemos que cada una de las capacidades se mantiene muy grande parte de tu carrera, y od srca ti deseo ser lo mejor en el futuro y todo lo que tengo que decir es que me ponemos a ti querida nuestra absolventa finalmente llegué al final de tu facultad pero ti no es un facultad nos agradecemos nos agradecemos nos agradecemos de ti por suerte y nos agradecemos y nos agradecemos mucho de todo y nos agradecemos nos agradecemos de ti hola que feliz me siento de poder enviarte estas palabras porque lograste con sacrificio alcanzar esta meta espero que sigas así en todo lo que te propongas con éxito mucho amor muchas bendiciones en esta nueva etapa que empieza Dios te bendiga hola congratulations 2021 2021 2021 has been a very difficult year for everybody but nevertheless you've carried on did what you had to do and did very well I'm very proud of you and lots of love bye hi hi I would like to congrats all of you for what you have achieved and I wish the best luck in the future for all of you and specifically for my wife. Mabruk. 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 Bye. Congratulations in achieving your Masters in Tourism. May you now apply what you have learnt from the experts in Rome that has been branding itself for two and a half thousand years. I love you and I hope to be able to move with you on the new path you choose. Hello, aspiring graduates. I am feeling very happy and proud on this colorful occasion of graduation ceremony. I know that all of you have attained this position after facing a lot of hardships. I wish that all of you must come in flying colors to brighten your future. Good luck. Hi, you all. All the best to all the graduates. Bravo, bravo, mon fils. Je suis contenta et fière de toi. C'est super. I knew you could do it, brother. Nous sommes tous très fière de toi. Blanche, ta marraine et puis ta grandmère. Ahoj, kočičko. Jsme na tebe moc a moc pišní. Gratulujeme ti k úspěšnému ukončení studia. A křejeme ti, aby i v dalších letech se ti dařilo plnit si své sny. Máme tě moc a moc rádi. Hola, amor. Estamos felices. Lo lograste. Y queremos enviarte esta felicitación. Y desearte siempre lo mejor del mundo. Alcanzaste este logro que te traerá muchos éxitos. Te amamos. Hello. Congratulations, sweetheart. Thank you for making both of us proud. And I'm so proud of you because I know you put a lot of energy and effort towards the success of your studies. Your graduation today makes me believe that dreams are to be worked at. You never stop pushing and now I see the result. Keep making us proud everywhere you go. And congratulations once again. And to the other graduands, I say congratulations. Have a great day. Bye. Congratulations, dear. You are always happy and happy. And you are all the best. I love you very much. My daughter, bravo. Congratulations. And you are always good. Hi, darling. I'm so proud of you. And I just want to send you my best wishes for your future. Bye. Amore mio, congratulations. You did not have any doubts. I'm so proud of you. I'm so proud of you. I'm so proud of you. You deserve it. Because I'm so proud of you. Unabraccione. That's the beginning of a new path that respects you, sacrifice your commitment and your great quality. Congratulations. Unabraccione. Hi. Congratulations. Thank you. I'm so proud of you. I hope you'll be happy. You're so proud of me. 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 And I'll give you all the time. I'm so proud of you. You're so proud of me. You're so proud of me. Happy Glückwunsch for your master test. I've always known that with a lot of blood you can achieve it. I'm very proud of you. Happy Congratulations, bro. I'm so proud of you. Happy Glückwunsch. Ciao, Mami. Io e Nana sappiamo che per questo master hai fatto tanti sacrifici. Lei si sta disperando. Vero, Nana? Sappiamo anche che l'hai fatto. Per migliorare la tua posizione lavorativa. Così ci potrei dedicare più tempo. Congratulations. This is a great day and we're so happy you're working in your field. We're very proud of you and we wish you the best of luck. We love you. We love you. Ciao, ciao. Ciao, congratulations. Con la tua tenacia e la tua determinazione hai raggiunto un'altra tappa importante. Siamo fieri di te e siamo certi che raggiungerai la meta che hai fissato per il tuo futuro. Buona fortuna a te e a tutti i tuoi compagni di questo viaggio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hi, hello to everyone and my highest congratulations to be part of this ceremony program for the end of MBA. So guys keep it up the knowledge through your work career path and again congratulations from my side. Good luck. God bless you. Thank you. Bye. Hello, congratulations on graduating. You've done so well, put in so much effort, spent all that time doing your project, and you're finally graduating. Get out there, get a great career, make some money. Congratulations, good job. We're proud of you. Lots of happiness. Love you. Thank you. Hola a todos, soy mi mamá Aurora, felicidades a todos y especialmente a mi hija Aurora. Usted ha hecho otro gran paso, tan orgulloso en ti, te amo. ¡Chao! ¡Buenos de ti! Por tu dedicación, por tu compromiso, tu alegría, por tu actitud, por tu etusiasmo, por tu esfuerzo, por tu compañero, por tu disciplina. ¡Te amamos! ¡Mucho éxito! ¡Felicidades! Hola, yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarte de viva voz, reconocer tu tenacidad, tu talento, tu esfuerzo. Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti y pues a disfrutar este nuevo logro y pasarla bien. ¡Congratulaciones por este traguardo! La receta te lo haces por todo el compromiso que te has hecho. Ahora, te mereces de obtener todo lo que te deseas y yo seré al tuyo. ¡Sei fuerte! ¡Hola! ¡Buenos de ti! 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 y feliz por ti, porque he visto y he vivido desde el próximo lo que empenamiento, deseo y pasión te has puesto para llegar hasta aquí. Como siempre, en cualquier cosa que haces, dices todo tú mismo y también más para alcanzar tus objetivos y superarlos. Te espero que esta experiencia te pueda ayudar a realizar tus próximos objetivos profesionales y no solo. Te veo bien, Tiger. Gracias a ti, querido Wenzel. Después de un año con la unión y trabajo, puedes empezar en el nuevo capítulo. Estoy muy contento de ti. Gracias por haber alcanzado este objetivo. Todos somos muy orgullosos y contentos. Te hacemos un gran beso en el corazón, espero que este sea solo el primer de una serie de objetivos que seguirás a alcanzar en tu carrera profesional. Adiós, Lady. Volevo farti mis más sinceros auguros por haber alcanzado este gran detrás de tu vida y espero que esto pueda ayudarte en tu carrera laborativa. Adiós, te hago un en boca al lupo y te amo. Nos vemos a casa. Hoy estamos muy felices por la suya conquista. Conquista. Parabéns. Parabéns. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Ciao. Congratulaciones por este traguardo importante que has persegido con toda la tuya constancia, con toda la tuya energía y con toda la tuya forza de voluntad, en un momento en que el mundo se ha firmado, tú, como al solito, si es andada adelante. Tú, como al solito, tú eres la persona migliore del mundo. Congratulaciones. Son súper fiera de ti. Te auguro el mejor. Mi bella, muchas felicitaciones por esta meta que estás alcanzando. Estamos muy, muy orgullosos de ti porque sabemos el empeño que tú pones en cada cosa que te propones. Te deseamos todo lo mejor para tu futuro profesional como particular. Las herramientas las tenés y las metas que te propones las alcanzas. Te amamos. Congratulaciones. Ciao. Siamo molto contenti e fieri de donde estás llegando y de lo que has hecho. Y lo has hecho en un periodo muy difícil mientras trabajaste, por lo que he sido muy bravísima. ¡Bravo! ¡Gracias por la laurea! Wherever you go, you do go with all your heart, all your passion, all your determination and I admire that in you and I'm so, so proud of you. And I love you. ¡Gracias, papá! ¡Gracias por haber llegado este traguardo! ¡Gracias por haber estudiado tanto en los momentos en los que hubieras podido hacer algo. ¡Tantos otros traguardos te esperan! ¡Ti deseamos bien! ¡Un abrazo! Un grande abbraccio ¡Gracias por haber llegado este traguardo! ¡Au reto! 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 ¡Chao! ¡Complimenti! ¡Siamo fidati de te! ¡Continua ad essere tenace e fidati del tuo intuito! ¡Hallo! Many, many, many congratulations for completing your graduation, son. And many, many more to come. This is just the beginning and I know this has been a very difficult year due to the pandemic and yet I know you did your best. So heartiest congratulations. ¡We need to celebrate! ¡Party! ¡Hello, Helena, we are my heart! ¡Congratulations on the successful completion of your master's program in Nububuwadu! ¡Are you welcome! ¡Congratulations, mamá! ¡Congratulations, mamá! ¡Congratulations, mamá! ¡We love you! ¡You did it! ¡We love you! ¡Bye! ¡Hasta! ¡Hello! ¡Congratulations on your fantastic achievement! ¡You have been so brave and bold in pursuing what really matters to you! ¡I know that you have put a lot of energy and effort to study and succeed in the area that is of your interest! ¡You will make a passionate graduate! ¡Good things are coming your way! ¡All the best for what the future holds for you! ¡Kalitihi, Milakimus, agapopoli! ¡Hi! ¡Ich bin so stolz of dich! ¡The whole work you put in this master's program and you practice your career! ¡You can do not everyone! ¡It is so great! ¡Endingly you have achieved it! ¡And I wish you a lot of luck and everything, everything good for the future path in the future! Hello Sarah! We wanted to say that we were proud of you, proud of your master's program and we would like to a lot of happiness for your future! Bonjour ma chérie, bravo pour la réussite de ton master. Je suis très fière de ton parcours universitaire et je te souhaite le même parcours professionnel. Je t'embrasse. Gros bisous. Assalamu alaikum, we are very proud of you, all of us, and we are very very happy for you and for your achievements. We know that you put a lot of effort to be able to have a successful journey. Wish you all the best, inshallah, we know for the fact this will not be the last one. Ciao, honore. Congratulations for this new award. You've been working so much and you've studied so much, and at the end you have done it. I'm proud of you. Ciao, my dear sister. Congratulations. And many wishes. You've been working so much, and I'm proud of you. I'm proud of you, and I'm proud of you. I'm proud of you, and I'm proud of you. Hello. We are very proud of your contribution. We wish you all the best, and you are wonderful people, and you stay so. So, peace. Auf das Leben. Hello, and congratulations for this achievement. I really know all your effort to reach this important target, to be graduated in Rome Business School. I'm so proud of you. So, I wish you that all your dreams become true, in your job, and your personal life. So, I wish you to be always successful in all your life. So, goodbye. Hola. Hola, kids. Hola, hijo. Hoy nos unimos a tu celebración, que es el resultado de tu esfuerzo, de tu dedicación, y tu talento. Estamos muy orgullosos de ti. Sí, de adelante, te queremos mucho. Hola. Hello, everyone. You guys made it. It's time to celebrate all the hard work that led to this joyful location. I'm so proud of you, especially my charming girl. Never stop shining your light, and all the miracles for your future. Hello, guys. Un saludo a tutti. Complimenti per l'ottimo risultato che avete raggiunto quest'anno. Diplomarsi con questo Master in un periodo così complesso, è veramente un grande risultato. E quindi siete veramente meritati tutto, tutto il successo che avrete di qui in avanti. Con questo, un augurio a tutti e complimenti ancora. Hi, Chinnaguti. Congratulations. You have successfully completed your passion. That's the Master in Data Sciences from the reputed Institute of Rome Business School. All the way best. Happy graduation. You made it. I'm so happy for your success. You deserve it all. Every day you inspire me with your passion, with your kindness, with your sense of justice, and your deeply rooted integrity. You are everything this world needs to be a better place. It feels like your journey has just begun, but I can't wait to see where it takes you next. I will be by your side. Congratulations on all your achievements. You've done fantastic. We're really, really proud of you. We love you lots. Can't wait to see you. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!